Hoy estamos viendo un nuevo video de Rainbow Six en el cual os traigo el primer video y el primer trailer que se ha enseñado del nuevo agente defensor que tendremos en Rainbow Six Chicos, este agente sería Alibi, vais a ver que pasa, os voy a comentar todo lo que tenemos hasta el momento, habilidad y más información acerca de la historia de este agente Y de verdad que este video va a ser increíble con toda la información que tenemos hasta el momento Así que chicos, como siempre, dejad un buen like, petadlo a like porque queda poquito para que salga esta nueva e increíble operación en Rainbow Six También chicos, si todavía no estáis suscritos, suscribiros, campanita activada como siempre os digo porque, wow, todo lo que se viene va a ser una pasada No me quiero liar más chicos, vamos a empezar con el video porque este video viene cargado de muchísimas cosas, velo hasta el final porque vais a ver todo lo que tenemos Os dejo con el trailer y ahora pasaremos a comentar diferentes puntos acerca de Alibi Wow Se basile Quedaros con esa imagen chicos, quedaros con esa imagen que habéis visto al final Ahora pasaremos y veremos de nuevo el trailer, esto es lo que han mostrado hasta el momento chicos, pero tenemos más información Aquí estamos ahora mismo con la página, os voy a leer todos los detalles, todo lo que pone que sería lo siguiente Atención chicos, la elección de Alibi es una invitación para una batalla de ingenio con tus rivales Esta agente de defensa centra su estrategia en obligar a los atacantes a actuar antes de tiempo o de forma apresurada Y cualquier instante de duda en un combate se paga muy caro El personaje de Alibi se inspira en los especialistas en infiltración en misiones secretas de la unidad especial italiana A ver si se pronuncio en esto Regrupamento operativo especial Es una mujer atractiva con un don especial para infiltrarse en redes de crimen organizado Lo que tenemos hasta el momento es que, sobre todo lo del principio me interesa muchísimo Y es lo siguiente, sabemos que es un agente de defensa, eso ya lo sabemos desde hace bastante tiempo Y también que los atacantes tienen que ser rápidos y no pueden ser lentos en, digamos, en atacar Básicamente su habilidad se centra mucho en distraerlos y en quizás en que tienes que ser muy rápido con el arma En que no puedes, digamos, perder ni un segundo porque ese segundo que pierdes puede ser que mueras Y ahora veréis cuál es su habilidad, ahora lo comentaré más adelante No está 100% confirmada, pero por lo que se ve en el vídeo creo que está más que claro, ¿no? Ahora de todas maneras lo comentaré, como siempre, dejádmelo vosotros también por los comentarios, chicos ¿Qué pensáis de todo esto? Pero bueno, vamos a seguir Su verdadero nombre es Aria de Lucía, nació en Tripoli, Libia y con solo 3 años emigró con su familia Su padre era propietario de una pequeña fábrica de material militar y abrió canales de exportación gracias a sus contactos De Luca aprendió a usar armas de fuego italianas a través del negocio familiar y en el entrenamiento en la galería de tiro Con 18 años, Aria participó en los campeonatos de Europa organizados por la Confederación Europea de Tiro Y ganó la medalla de oro en dos categorías diferentes Después del evento, un reclutador de los Carabineri la convenció para unirse a las fuerzas policiales Hasta el momento, esa sería la información que tenemos, pero hay más, chicos Este sería el trailer que os acabo de enseñar, que estáis viendo ahora mismo en pantalla Y esta sería más información la cual tenemos que dice lo siguiente Su puntería y su profesionalismo la ayudaron a subir puestos rápidamente Y sirvió durante un tiempo con el grupo de élite Reagrupamento Operativo Especiale Me encanta ver esto, me encanta En la lucha contra el crimen organizado Hasta que consiguió un puesto en el prestigioso grupo Intervento Especiale, el GIS Tras una operación en Afganistán que culminó con éxito a pesar de haber sido separada de su unidad Fue elegida como agente encubierta en el crimen organizado Se infiltró en la familia Vinci Guerra como traficante de armas Y pasó varios años entre ellos antes de desmontar la organización desde dentro Esto es lo que nos contaron, chicos La familia Vinci Guerra básicamente era el mapa que tenemos ahora El mapa que va a venir sería el mapa, la casa de los Vinci Guerra Donde ahí se infiltró a Libi para desmontar desde dentro todo ese crimen Toda esa organización Y parece que consiguió desmontarlo Chicos, vemos de nuevo el tráiler El tráiler lo tengo aquí justo, si no me equivoco sería este Lo vamos a ver de nuevo y lo voy a intentar parar justo en el sitio que os quiero comentar todo eso Vale, aquí aparece el agente Vamos a pararlo para que así también podáis ver Muchísimo mejor como sería a Libi Aquí ya va apareciendo un poquito Las ilusiones son terribles Vamos a echarlo un poquito para atrás Uy, vaya, pero no quiero pararlo en la pantalla negra Tampoco me gustaría eso Las ilusiones son terribles Las ilusiones son terribles ¿Qué quiere decir con todo esto, chicos? ¿Qué va a hacerte ver o va a hacerte creer que estás ahí cuando realmente no lo estás? ¿Por qué aparecen tres? Fijaros, uno Dos a la derecha Y tres Si no me equivoco son tres, ¿no? Son tres Si vacilas, eres el mío ¿Qué quiere decir esto? Parece que su habilidad también, algo que me llama la atención es que está quieta Si eligen mal, eres el mío Todo esto puede estar relacionado con que tú te puedes como duplicar Puedes crear como una especie de espectros que parezcan ser tú pero realmente no lo son Obviamente esos espectros que creará serán algo igual un poquito Se notará, ¿no? Se notará que no es ella Aunque a larga distancia igual pues te crees que sí que puede ser ella O no sé exactamente Pero como veis van a aparecer tres espectros Bueno, dos realmente, uno de ellos eres tú, uno de ellos sería el verdadero Si eliges mal, eres mío Fijaros, justamente cuando ella se mueve Es decir, lo bueno de esto no va a ser una habilidad tan chetada yo creo Porque pensad que están casi muy juntos Cuando tú empieces a disparar, obviamente ella tiene que reaccionar Porque si de verdad acierta al enemigo, ella tiene que reaccionar Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que en el momento que ella se mueve Los espectros, atención ¡PAM! Fijaros, ella se ha movido A ver si puedo pillar, bueno aquí más o menos en esta imagen Justamente aquí ella se ha movido Y los otros dos ya están como azules Como que están así transparentes e invisibles Así que sabes exactamente ya cuál es Si vienen dos a atacarte es muy difícil que te consigas hacer las dos bajas O igual, si puedes, ¿no? Pero fijaros, esta sería la habilidad que vamos a tener con Alibi Chicos, su habilidad consiste en duplicarte Es decir, tienes dos más que son como tú Tal cual, vas a estar quieto Obviamente te tienes que arriesgar quizás un poquito Pero... Mola Yo creo que está guay Sinceramente, es una habilidad Que llevo bastante tiempo pensando Que por qué no había nada de algo así Como que tú pudieras como... Hacerte invisible quizás estaría un poquito más chetado Pero quizás que pudieras como duplicar tu personaje Y que de esa manera volvieras un poquito más loco al enemigo Pensaba que esto si lo harían Los otros dos se moverían Pero no, están fijos Es decir, están fijos como tú En el momento que tú te muevas o tú dispares Esos van a desaparecer Tampoco creo que vayas a tener con esto 15 ni 20 segundos Supongo que serán unos 3, 5 segundos Simplemente pues para intentar liarsela un poquito Esta habilidad mola un montón Sinceramente, Alibi se puede convertir en uno de los mejores agentes Ese alma que lleva Alibi Me encanta, chicos Ese alma, escuchadla Como suena Y creo que va a desalentar bastante ¿Cómo va a meter ese alma? ¿Cómo va a meter ese alma Alibi? Alibi, sal ya Sal ya de donde estés Porque de verdad que me acaba de encantar todo esto Pero chicos Para aquellos que os perdisteis El vídeo del tráiler del mapa Lo voy a poner Porque como está todo relacionado Quiero meterlo también en el mismo vídeo Aunque ya os subí un vídeo analizándolo y demás Esta sería la casa de la familia Pins y Guerra La cual sería pues el nuevo mapa que vamos a tener En Rainbow Six Esta casa es una casa pues De una familia con un crimen organizado y demás El cual vais a ir viendo Que fijaros que tienen todo muy lujoso Todo muy bien preparado Vais a ver que tienen pues como veis Un montón de cuadros Un montón de estatuas Las cuales pues intuye que han sido robadas Y lo tienen todo ahí Se lo tienen que llevar rápido Porque ya va a llegar la policía O va a llegar las fuerzas especiales Para desmontar todo esto Ya que Aliris se ha infiltrado Y ha conseguido Digamos Que esta banda Tenga que correr de ahí Rápidamente Hay una zona Que vais a ver justamente ahora Que sería como una Especie de habitación secreta Una habitación donde tienen Pues todo Todo el material Bueno Material de armas y demás Fijaros que tienen el martillo de sledge Y luego abajo tienen un rifle Aquellas dos pues parecen también Como una especie de rifle Y fijaros Esta sala Sería una sala de caza Con diferentes trofeos Y diferentes cositas Las cuales Eh Han ido consiguiendo Supongo pues Haciendo caza Haciendo cosas que Que no deberían estar haciendo La verdad No a la caza chicos Que no se lien Y como veis Vale Vamos a pararlo justo aquí chicos Y os voy a comentar también Algo muy interesante Mañana Muy atentos todos al canal Porque si hoy han enseñado El de Alibi Mañana quizás salga el de Maestro Atentos de verdad Esto la última vez fue así Si no recuerdo mal Creo que al día siguiente Demostrar uno de los agentes Al día siguiente enseñar otro Entra en nuestro canal de Twitch Chicos El día 19 y 20 de mayo Durante las finales de la Pro League Para ver la presentación completa De Alibi Esos días mostrarán Alibi Mostrarán el mapa Mostrarán Maestro Y mostrarán todo lo que vamos a tener En la nueva operación Y posiblemente Muy muy pronto Tengamos en el servidor de prueba A estos agentes Lo pondréis todo en el canal No puedo esperar más Chicos Quiero que salga ya esto Quiero poder disfrutar Con vosotros De todo este contenido Porque de verdad Que esto ya era algo Que tenía un montón de ganas De que saliera por fin Algo nuevo Operaciones nuevas Nuevos agentes Nuevo mapa Nuevas armas Nuevos camuflajes Y se viene algo Muy muy tocho Y chicos Os espero a todos En el canal Para vivirlo conmigo Para vivirlo a mi lado Porque esto va a ser algo Muy muy chulo De compartir Y de verdad Que tengo ya Muchísimas ganas Vamos a ver Por último El trailer chicos De Alibi Y aquí Despediremos El vídeo Alibi Nuevo agente defensor Chicos Habilidad Duplicarse Wow Me encanta Como habla La ilusión La ilusión Es fatal Seba chile Sein mil Me encanta Seis mil Ra Alibi Chicos Ahí lo tenemos Nuevo agente defensor Nuevo agente Que llegará próximamente Chicos Dejar un buen like Suscríbete Si no lo estáis Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente Adiós